A bailar, a bailar, con Mara Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque tú sí que no sabes hacer Eh, moviendo tu cuerpo como eh Eh, dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños pero, 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 pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Manejando tus curvas pa' ver donde me llevan Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escucho Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Suena y suena el abril como un estuche Hola amigas, ¿cómo están? Yo soy Maga y acabamos de bailar Mi Cama en Rush, Argentina Es un parque de camas elástica gigante Así que les queremos agradecer por habernos invitado Y hoy bailaron esta coreo Vale, Alex, Davey y Karen Recuerden suscribirse al canal, dejar su like Y comentar acá abajo que trocografía les gustaría que bailemos Nos vemos la próxima Chau ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gracias.